Ay mi gente, ay mi gente, oh señor tampoco, no olviden señores que la WWE celebrará 20 años del debut con la empresa que tuvo Básicamente la WWE va a celebrar 20 años de su debut con la empresa en Raw del Madison Square Garden So Rey Mysterio va a celebrar su 20 años, el próximo 25 de julio se cumplirá 20 años del debut de Rey Mysterio en SmackDown So eso está muy interesante, le van a dar respeto a la carrera de Rey Mysterio y se lo merece, Rey Mysterio se lo merece El tipo se ha mantenido sólido, sólido en el mundo de lucha libre, muy sólido, muy sólido Juanito se quedó dormido, Juan Camilo te quedaste dormido, papi te quedaste dormido, te quedaste dormido, Juan Camilo te quedaste dormido Rey Mysterio, dice aquí Guillerme, Guillerme, Rey Mysterio, mejor de todos los tiempos, 100% Mi brother, Rey Mysterio, el estilo que trae Rey Mysterio al mundo de lucha libre es único, único, único Sí Gabriela, Juanita se quedó dormido, sí Es que Rey Mysterio, el personaje, la máscara, las caricaturas, Rey Mysterio, el tipo es completo Sus movidas, Rey Mysterio, sus movidas, todo lo que hace Rey Mysterio es increíblemente bueno Creo que a Rey Mysterio lo único que le hace falta es hacer películas, hacer películas de un superhéroe Es tan tal señores, que Rey Mysterio en Japón, en la China, es un superhéroe, el tipo es muy querido en esa parte del mundo Es que ver a un chico, a un chamaco, un hombre tan pequeño como Rey Mysterio Y verlo a Rey Mysterio luchar entre grandes, gigantes, eso es algo especial Eso es algo especial, ver que Rey Mysterio logra luchar con tanto grandes Se convirtió campeón World Heavy Champion Rey Mysterio ganó Royal Rumble El tipo es conocido en todos los países en el mundo casi Así que conmigo en los comentarios, Guillermo Randy Orton, Anderte, que hablan de que Rey Mysterio es o mejor de la historia Claro, Rey Mysterio tiene un personaje único Digamos, lo que el santo hizo en México Todo el mundo conoce al santo, el santo, el enmascarado santo Que es una leyenda tremenda de la lucha mexicana Rey Mysterio lo hizo en aguas extranjeras Este tipo logró hacer algo en aguas extranjeras En un país americano El tipo llevó su raza, su cultura, su máscara Un saludo para la gente de México La gente de México me encanta, la gente de México me encanta Entonces, Rey Mysterio El tipo lo ha logrado todo, en mi opinión Y el tipo sigue logrando todo El tipo continúa activo hoy en día Rompiendo, sigue rompiendo Y yo una pregunta ¿A qué luchador te gustaría entrevistar? Me gustaría entrevistar Una pregunta muy difícil Con John Cena Me gustaría entrevistar a John Cena John Cena sería alguien estupendo a La Roca La Roca, The Rock Sí, Gabriela ¿Rey Mysterio fue campeón de parejas junto a Bastista? Sí, claro Cien por ciento El Rey Mysterio lo logró todo El Rey Mysterio lo ha logrado todo Casi, casi mente todo Básicamente El Rey Mysterio lo ha logrado básicamente todo El tipo es querido En todos los lugares En todos los lugares Bueno, mi gente Ya sí me voy Gracias a todo el mundo Por estar aquí esta noche, señores Voy a descansar Saludos para Graviela Saludos para Juan Camilo Saludos para Paulino Saludos para Toda la gente que está en el chat Saludos para todos ustedes Comentan Gracias Dios me lo bendiga Dios me lo guarde Dios me le dé mucha salud Y vida Mañana hablamos en otros videos Mañana subimos videos Y streaming pendiente A todos ustedes Gracias amigo Paulino A modo de mí Mi hermano Nos vemos Mi bro Dios te bendiga Mi amigo Paulino Te quiero Mi hermanito Gaviela Realmente quiero Dios te bendiga Gaviela Así que Gaviela Hasta hubo una luchadora Una lucha contra Eddie Guerrero Por la custodia de Dominic Mysterio Claro Rey Mysterio logró Todo lo que tú puedas pensar El tipo tuvo buenos combates Con Eddie El tipo tuvo buenos combates Con Batista John Cena JBL Booker El tipo ha luchado Con todo el mundo Así que Maximiliano Encima Rey Mysterio Era un crucero Y consiguió el campeonato De doble Eso es lo que yo digo a ti La gente del tamaño De Rey Mysterio En la dictadura De Rey Mysterio Esa persona No logran ser tan grande Como lo es El tipo logró Ganó campeonatos Gigantes Y popular Se convirtió Muy popular Dime tú alguien Dime Dime Respondeme esto Dime tú un luchador De la era moderna Con la dictadura De Rey Mysterio Crucero De la era moderna Que ha logrado Trascender como Rey Mysterio O Como Rey Mysterio Poco Nadie Muy difícil Muy difícil Muy difícil Nadie va a poder Sobrepasar Todo lo que ha logrado Rey Mysterio Creo que Rey Mysterio Ha hecho un camino Muy largo Y muy fuerte Y esperemos que en el futuro Claro Salgan más gentes A representar la raza Me gusta lo que está diciendo Ángel Garza Y Humberto Ellos están Manteniendo La cultura latina Viva en la lucha libre Americana Lo que está diciendo Ángel Garza Y Humberto Es muy importante Y esperemos que tarde o temprano Ellos tengan Un rol Más importante Lo que hizo Eddie Guerrero Lo que hizo Aquí más En los mexicanos O latinos en general Carlitos Cool El puertorriqueño Todos los latinos Pusieron un plato De arena Todos los latinos Pusieron un plato De arena No un plato Un granito El dicho un granito Porque todo el mundo Puso un plato De comida ¿No? Es interesante Muy interesante Ver como Los latinos Los mexicanos Los puertorriqueños Los dominicanos Los mexicanos De todos los países latinos Han logrado conectar Si Gabriela Nadie Y los Si aquí nadie Si Gabriela Nadie Y los Hay No creo Que ocupe el lugar Como lo hizo Rey Misterio Es mi opinión Si Gabriela Es que nadie Lo que Rey Misterio Ha hecho Es muy difícil Que alguien pueda Llenar los zapatos De Rey Misterio Por eso que su legado Se merece ser celebrado Este 25 de julio En Monday Night Raw Madison Square Garden 90 años Rey Misterio Y el legado De Rey Misterio Es un legado Muy valioso Así que Maximiliano Si no sabías Cuando Rey Misterio Ganó el World Heavyweight Championship Le habían Cambiado Le cambiaron El nombre De W World Heavyweight Champion Porque era un Porque él era Un crucero Oh El World Championship W World Championship Oh Ya entiendo Porque no hace sentido Que le pongan El campeonato El World Heavyweight Championship Cuando Rey Misterio Un crucero Debió de ponerle El World Championship Y entiendo Y entiendo Entiendo Claro El tipo El tipo Una freaking leyenda El tipo Una freaking leyenda Lo que Rey Misterio hizo Intocable 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 Ese Maximiliano Y no un Heavyweight Claro Le quitaron lo de Heavyweight Bueno mi gente Y ahora si me voy Gracias a todos Por estar aquí Gracias por estar en mi canal Dios los bendiga Dios me los guarde Nueve en otro streaming Mañana Posiblemente Pendiente del canal de YouTube Pendiente del grupo de WhatsApp Ahí que yo doy Todas las actualizaciones De cuando yo hago Más streamings Y todo por lo regular Claro Recuerden que yo voy a estar En vivo El Julio 30 Para SummerSlam Vamos a estar en vivo Para SummerSlam Julio 30 Va a ser un streaming Histórico Un dato interesante Señores Si Dios quieres El streaming De SummerSlam Va a marcar Un antes Y un después En este canal De Lucha Libre Recuerden Si Dios quiere Después de ese streaming De Julio 30 Está